El carnaval de este año El mío del cartelito tiene los dientes polidos Y está como haciendo fuerza como si estuviera estreñido El cartelito de barra, dejándose muy atento Parece que está anunciando algo que cura el estreñimiento Compra un bol a osa y cañitas mía, cómpratelo Y tú saldrás ganando, te lo aseguro yo La fuerza que se sienta que vengo junto a tu corazón Otra vez La foto La foto de Butragueño Enseñando sus partes delanteras La tiene como reliquias Y dudas y solteritas Colgadas en su cabecera Hay muchas cascas que han hecho un montón de ampliaciones Y las tienen por su casa por todas las habitaciones Una colección a plantas Y dice con mucho orgullo A ver quién me quita el premio cuando presente este cabullo Compra un bol a osa y cañitas mía, cómpratelo Y tú saldrás ganando, te lo aseguro yo ¡Cuándo me estás dentro de mi leñecita que vengo junto a tu corazón!